Con el fin de propiciar un trabajo articulado y la puesta en marcha de acciones positivas orientadas a impulsar y potenciar el desarrollo de la región brunca, los representantes de las cinco universidades públicas locales, agrupados en la figura de órganos de coordinación interuniversitario regionales, llevarán a cabo el Encuentro de Fortalecimiento Regional Interinstitucional de Extensión y Acción Social en la región brunca de nuestro país. Esto será el 18 y 19 de junio en el Centro Universitario de la UNED en Ciudad Neili. Este encuentro propone ser una estrategia de diálogo que permita principalmente a las universidades públicas, instituciones y comunidades discutir acerca de las necesidades, desafíos actuales y futuros del contexto regional. Además, explicó, por medio del encuentro y de la participación de dichos actores, se pretende lograr una mayor vinculación entre estos para que mediante redes colaborativas y de construcción de conocimiento se proponga una ruta de trabajo articulada que responda a las problemáticas locales y a la vez que se aprovechen las oportunidades para alcanzar el desarrollo tanto social, económico, político, cultural y ambiental. Asimismo, el encuentro busca ser una propuesta de rendición de cuentas, pero también persigue la visibilización de iniciativas, programas o proyectos en los que existe la posibilidad de sinergias interinstitucionales y comunales. Los resultados de este encuentro, además de ser insumos para el trabajo regional interinstitucional, también serán presentados en el primer Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social, donde además se tomarán en cuenta los resultados de los encuentros realizados de forma semejante en el resto de regiones de Costa Rica. La presencia de las universidades que conforman el Consejo Nacional de Rectores CONARE ha sido y es fundamental para el desarrollo de las regiones fuera de la gran área metropolitana, pero también para el aprendizaje y mejora de las propias universidades.